La MEDA Les vamos a presentar un tipo de expresión musical que se llama la MEDA. Aunque es un género básicamente asociado a la Isla del Hierro, según algunos musicólogos como Lothar Siemen, la melodía de la MEDA es la más utilizada para cantar los romances en la palma, la gomera y el hierro. En la Isla del Meridiano específicamente, en el canto de la MEDA suelen intervenir uno o varios cantadores que alternan sus versos octosílabos improvisados, a los que contesta el coro con un estribillo que se llama Responder. Un ejemplo de Responder es Al pie de la cruz me muero, qué dichosa muerte espero. Otro sería No se arranca verde el millo, ni seco, sino amarillo. La MEDA suele interpretarse a golpe de tambor y las estrofas se improvisan teniendo en cuenta la rima del pie o Responder. Esta práctica musical tradicional está relacionada con las faenas agrícolas, ganaderas, pesqueras, incluso religiosas. Hoy en día se sigue haciendo y es un motivo para ir a saludar a los vecinos en días señalados, como la popular fiesta de San Simón o la fiesta de la Cruz del Pinar. Héctor Hernández y Orlando Padrón, del grupo Taicares del Pinar, nos interpretan una muestra de este género. Al pie de la cruz me muero, qué dichosa muerte espero, qué dichosa muerte espero. Al pie de la cruz me muero, la mosita de mi pueblo la decoran con esmero. Para ir a ver las cruces, por la tarde nos veremos. Veremos al pie de la cruz me muero, qué dichosa muerte espero. Los tambores ya resuenan, amanecen los piñeros en Taibique y en la... Vamos a escuchar ahora nuestra particular versión que hemos titulado MEDANUEVA. MEDANUEVA A laливada esTime ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!